Culturalmente siempre hemos producido el café de la forma tradicional. Uno depende 100% de la producción del café. Es una lucha que tenemos nosotros constante porque muchas veces el café nos da para subsistir. O sea, nos toca estirar el poquito de capital que nos queda para tratar de amortiguar el tiempo que no estamos generando ingresos. ¿Qué es el café? Cuando uno viene a una comunidad que está obsesionada con la manera de procesar café, por ejemplo, uno de los que se encuentra en la zona de la comida, no es realmente seguridad de la comida. Usted se encuentra en los intercambios externos. Usted se encuentra en un ciclo de la que se encuentra en la que no se encuentra fácilmente. Así que cuando llegamos, con la ayuda de Ground Up, te rompes ese ciclo. El hecho de que están ganando un precio mejor, porque ese beneficio monetario es que se paguen al menos 56% más para su café. Están saliendo tiempo en procesar su café porque no están procesando ellos mismos. Ganando un precio que uno no tiene, tampoco el estrés, de que si será que mañana a la hora de yo vender mi café está más barato. Con ellos, con Nevaco, pues me ahorro el tiempo del proceso del café. Entonces pues ya uno cuenta con ese tiempo para otras actividades. La dedicación a la familia, de pronto buscar otras fuentes de ingreso. Roundup investment has been a big support for us because it has helped us, it has allowed us to try to prove and demonstrate that there are sustainable ways working with the communities to produce specialty coffee that's worth competing around the world and to be exported as high quality Colombian coffee. Gracias por ver el video.